Música Sectores y organizaciones del Partido Revolucionario Institucional se pronunciaron a favor de Wilfrido Lázaro como candidato a la Alcaldía de Morelia en la coalición PRI Partido Verde y por la planilla que contendió en la elección del 13 de noviembre Lo que queremos es representar la confianza y el apoyo al profesor Wilfrido Lázaro Medina como candidato del Partido Revolucionario Institucional de la coalición PRI Verde Esta postura se ganaron sector PRIistas es porque el PRI no ha emitido la convocatoria para designar candidato para la elección extraordinaria Pero ahorita nosotros, el visto de que nuestro partido no ha lanzado la convocatoria para el registro de nuestro candidato y que Wilfrido ya se presentó para cubrir el requisito con el Verde Conoquista de México nosotros por esa razón nos pronunciamos El PRIismo local considera que Wilfrido Lázaro es la mejor opción que refrendará el triunfo PRIista Ya que él ganó el día 13 de noviembre y volveremos a ganar el día 1 de julio porque en mi sector campesino todos vamos con Wilfrido y todos vamos por la unidad de nuestro partido En rueda de prensa los PRIistas dijeron que tocarán puertas para convencer a los morilianos de que Wilfrido es la mejor opción para encabezar el ayuntamiento Señalaron que respetarán los tiempos para la emisión de la convocatoria La elección ayuntamiento será el 1 de julio próximo Con información de Ramsey Segundo Informa Cuasar TV